¡Just a selfish ghost! Top reportes o post ¿Cómo se podría decir? Más ridículos, pero bueno Tendría que buscar bastante tiempo No sé si me podrían apoyar ustedes Con eso y dejarme algunos post Que se les hagan tontos O graciosos No sé, un autorreporte de algún Hacker, etc. Lo pueden dejar en los comentarios Para yo luego sacar otro video De ese tipo, ¿no? Y bueno Vamos a ver tres este post Como pueden ver aquí es el de Semar, que bueno El nombre del post es Pido Demote por mal uso de rango Y abuso a la comunidad moderadora SHDW Guión bajo, ¿no? El otro es Baneado otra vez, Alan Renovado Y el tercero es Demote De Kira, ¿no? Entonces vamos a ver El primero, el primero de que Va este post El moderador Semar Semarques 29 Que está como usuario legendario Pidió el demote Del otro moderador ¿Cómo se podría pronunciar? Shadow Y bueno, aquí pone Lo que son todas las pruebas Como podemos ver aquí Que dice Modera Modera esta Que bueno Por el simple hecho de poner eso Debería de haber alguna Algún Una llamada de atención Como mínimo Bueno, aquí pone más pruebas Una foto de Que subió este No soy tatnuf Donde se ve Que está haciendo Team El ex ayudante Alex Es YouTube El Ahora Mod Creo que ya es Mod Kamikaze Bueno XX Guión bajo Kamikaze Guión XX Y el ex ayudante Vectron 1 Y el que sigue Como actual mod Shadow ¿No? Se ve que están haciendo Team De Bueno Ahí es de 4 Cuando realmente No se podía Hacer team Por aquí Le pone Dice Ya le di Van al Team de 3 Y bueno Aquí se ve que está haciendo ¿No? Entonces Vamos a ver por acá Aquí Pone otra prueba Que es donde Desbanea Supuestamente A un amigo Yo le estoy diciendo Supuestamente Porque yo no estoy seguro Y bueno Se creó Bastante Polémica Porque Tanto Uno Como moderadores Como usuarios Empezaron a tirar Cosas personales Ahora si que sacaron Sus trapitos Al sol Y empezaron a tirar Cosas personales Unos contra otros ¿No? Vamos a ver Unos empezaron a decir A acusar a otros Moderadores Otros a defenderlos Había su ¿Cómo puedo decir? Sus 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 amigos Ahora Obviamente Tus amigos Te van a defender a ti Pero bueno Así Así empezó todo Empezaron a Atacarse Borraron Bastantes comentarios O sea Muchos Comentarios Los borraron De aquí Yo recuerdo Y de hecho Eso lo Posteó En el mismo Tema Yuki Y borraron Su Comentario Que bueno Como pueden ver Después de que borraron El de Yuki Bueno yo aquí les puse Que daba mi punto de vista De que estaba mal Que borraran Lo que era Este Los comentarios Empezaron a meterse Este Como No sé O sea De los que llegaron a comentar Vamos a ver Juanca No soy Tatnouf XK Hume Blackman Raps Rafaela García O sea Kivo Comentaron bastantes Moderadores Por lo mismo También Siroma Por lo mismo De que bueno Es un moderador Pidiendo el demote De otro moderador Y es bastante Polémico No vamos a decirle Delica No Es polémico Porque Es lo único Que genera Polémica Entre los usuarios De ah Porque se pelean Etcétera Etcétera Cuando bien Pudieron haber Hecho eso Internamente Sin crear Este Como decirlo El revuelo Que se creó El que borraron Los posts Bueno Los comentarios O los ocultaran El que se empezaran A insultar El que empezaran A sacar trapitos Al sol Como vemos aquí El moderador Puso aquí Este Lo de Espérame 5 minutos Vuelvo y te violo Que eso lo escribió Semarque Semarques 29 O sea Esta es muy fácil O sea Todos empezaron a tirar Cosas sobre otros No soy Tatnouf Creo que Le dijo algo De De Keihun No sé si borraron Ese comentario Por acá Apple Games Está diciendo Que bueno Que las reglas Son muy exageradas Pero Bueno Vamos a ver Las reglas No es que sean Exageradas Por aquí ¿Dónde están las reglas? A ver Por acá No Creo que están De hecho En la parte de abajo Las reglas A ver Vamos a ver Mucha Mucha gente Se guía por eso Entonces Términos y reglas O sea No Ni siquiera Lee bien Bien las reglas ¿Cuáles estas son? No Aquí está Reglas y extensiones Del servidor O sea Bueno Las globales Lo que viene siendo Mensajes repetitivos Que es el Food Compartir Enlaces Que no tengan Que ver Nada relacionado Con el servidor Que bueno Ese Podrías hacer Una Podría haber Una Una grieta En esta Que bueno Si yo Creo un post Con un Video mío Comparto el post En el servidor Estaría haciendo Spam Y a la vez No estaría haciendo Bueno Estaría compartiendo Un enlace Y a la vez Bueno Sería sancionable Y a la vez No Porque Podría ser Sancionable Porque estoy Compartiendo Un video Mío Pero Dice Que tenga Que tiene Alguna relación Con el servidor Entonces Está relacionado Con el servidor Porque está En el foro Del servidor Interesante La pueden ver Bastantes Pues de aquí Conducta Inadecuada Para controlar Los insultos Etcétera Ser mal uso De un vocabulario Y conducta Inapropiados En el servidor Obvio Si esto se aplica Para un usuario Normal Porque no se debe Aplicar Para un moderador Yo he visto Varios moderadores Que lo utilizan Así De broma O no de broma Pero bueno Lo deberían De modificar Bueno Este Si me pongo A explicar Todas las reglas Vamos a tardar Aquí en eternidad Vamos a ver El siguiente post Que es el de Alan Renovado Que bueno No pude encontrar El post anterior Donde se veía Por qué lo habían Baneado la primera vez Si no mal recuerdo La primera vez Lo banearon Por macros Donde Él Después de tiempo Subió Bueno no Después de tiempo Al día Las horas No recuerdo bien Subió un video Donde mostraba Lo que era La página De Koyi Donde Muestra Este Un video De O sea El click test Se pone a hacerlo Pero Al momento De empezar O sea Pasan 0.35 Segundos Si no mal recuerdo Y Le mar No 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 Miento Es menos De un segundo Creo Y le muestra 35 clics Si no estoy mal Muestra 35 clics El video Él se defiende Con que Se buggeó La página O se buggeó Algo Y por eso Le mostró Esa cantidad De clics Se defiende En que Él no tenía Este Macros Fue un revuelo Muy grande Porque Mucha gente También Comentó Ese post Si no mal recuerdo Lo comentaron Los tres Administradores Actuales Del server No recuerdo Cuál es El Bueno O sea Uno es Keihun Otro es Raps Y no recuerdo Quien es el tercer Este moderador No Ya que No lo veo Mucho conectado O No he visto Ese administrador Conectado Muchas veces Entonces No recuerdo Su nick Entonces Muchos usuarios Comentaron Etcétera Etcétera Y se volvió Muy polémico Después de eso No sé si Le dieron Uban O no Miento Le compraron Creo que Uban Y bueno Volvió Pero Por encubrimiento De una Multicuenta Le volvieron A dar Van Entonces Se creó Otra vez Un revuelo Porque Bueno Como tal No encubrió La multi Simplemente El usuario Llegó y le dijo Soy multi De tal Cosa Etcétera Etcétera Pero bueno O sea Estamos de acuerdo Que si tú Estás jugando Y alguien Te manda un mensaje Diciéndote Sabes que Soy multi De no sé Alguien que esté Baneado Galaxy Que fue el No sé si creo que lo banearon Por estafa Si te Te van Y llega Y llega Y bueno Ya me confundí Si alguien llega Y te dice Soy la multi De Galaxy Y tú no le haces caso Por ese simple hecho Te van a dar Van Debe de tomarse Muy a criterio Pero bueno Él Cometió un error Que bueno Fue mandarle Creo que Creo que El comando Escriba así Minecraft Dos puntos Tel Creo que Cuando escribes así No pueden verlos Este Los seres Un ejemplo Yo pongo Lubino 4341 Pongo Hola L Los moderadores O los administradores No pueden leer Esos mensajes Entonces Creo que Él le dijo Que hiciera eso Para hablar Y En ese momento Keyhun Lo estaba viendo Estaba viendo los mensajes Ya que los administradores Y creo que hasta Los moderadores Pueden ver los mensajes Que tú tienes Con alguien Entonces Le preguntaron Que por qué Es eso De hecho aquí Lo está poniendo Lo otro es que Lo hicieron Preguntado por el Ubá Te dice que Lo tradicionó Hasta que Le dijiste Que use Minecraft Cuando se podía Dar cuenta Que lo estaba Que lo estás Ayudando Entonces Eso fue Aquí empezaron A comentar Volví a Comentar Que Dice que Él no encubrió Etcétera Keyhun Volvió a contestar Aquí tiene Todo Lo de los hacks Las Las multicuentas Le puso Lo que son Las reglas Pero bueno Como repito Si a un Staff Le pasan algo Porque a un Usuario normal No De hecho Sería al revés Que a lo mejor A un usuario Normal le pudieran Pasar algo Ya que a lo mejor No sabe Se le pasó Pero un moderador No Porque en teoría Tendría que Tener conocimiento De todas las reglas Y bueno No Por acá Igual sigue comentando Aquí comentó Alex Helper Alex Es Youtube Keyhun Volvió a comentar Alan El Gabriel El Orfito Que Creo que Le dieron Ban A este usuario O se Se retiró Del server No estoy seguro Minigamer Bueno aquí Aquí empezaron a comentar Bastantes personas Como digo Hasta de hecho Cerraron el tema Por lo mismo De ya no seguir Comentando Etcétera Keyhun Lo terminó Por aquí Y bueno Cerraron el tema Para que ya no hubiera Más comentarios No sé si en el de El de Semar Lo cerraron Creo que no El de Semar Todavía sigue abierto Su tema O sea todavía puedes venir Y puedes comentar Pero bueno Lo que pasó en este Fue que empezaron a borrar Los comentarios Que es casi lo mismo O sea si vas a comentar Y te lo van a borrar Que sirve Bueno El otro fue el Demote de Kira Aquí No hay muchas páginas Pero fue polémico Por lo que se lo quitaron Se lo quitaron Por un video No lo voy a poner Porque copyright Donde ella está O sea Muere Y se pone No sé si está en creativo O no Pero de hecho Este Está como se llama Con No sé si está con el Vanish Activado Para que la puedan ver Los jugadores Y Lo que hace Se pone una armadura De diamante Creo que le dice al usuario Que si quiere cosas Etcétera Y bueno Por esa razón Fue por lo que le dieron El ban Aquí te explica todo Voy a dejar los enlaces De los De los Post En los En los comentarios Sí en los comentarios Por si quieren Ir ustedes Ver Analizar bien Todo lo que pasó Etcétera Dar su opinión Ya que bueno Nada más El único que no está abierto Es el de El de Alan Porque Por aquí Creo que está abierto Todavía el de Kirashi Todavía puedes venir Y comentar Y como digo Aquí explica A ver A ver A ver Y bueno O sea Realmente Hay moderadores Que han hecho cosas peores Mucho Mucho peores Y no les quitan El El rango Y a ella Nada más Por el simple hecho De estar Se puede ir jugando Tonteando Le quitaron el rango Y bueno O sea Mucha gente No le pareció Y creo Post Comentó Querían que le devolveran El rango Y bueno Este Por aquí puso algo Fairheis Que bueno Es este Verdad Y bueno Aquí vean Después de que le dieron El ¿Cómo se llama? El demote La mayoría de moderadores Con los que se llevaba bien Vinieron para acá Y bueno Serás una de las mejores Por acá Este Acá le hicieron una imagen Redia nunca 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 morirán Mientras están los Nozapanes Y bueno Por aquí Pone una imagen Donde Donde está llorando Por aquí Este puso Este No soy Tatnub Hebre de temida Irrespetada Por los hackers No hay un Mentristese No No hay mentristese ¿Por qué le dan En desacuerdo? O sea Bueno Este no sé Si sea No creo que no Este tampoco Creo que es mod Bueno aquí El Exmod El kibo También le puso Tengo cuatro Esquices que añadir Etcétera Etcétera Por acá Pedro Pedro Jb Pirac Dempiras Por aquí Por aquí Don tal de Ferhais Creo que está en la siguiente página Es donde puso algo Que bueno En verdad Tuvo razón Y ya lo borraron O me lo pasé No Miento 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 A ver Este Apelación Kira Kira No sé si así Este No A ver Apelación Apelación Oh No sé si está bien Para 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 Kira No sé si No aparece A ver Vamos a poner Ostras Kira Kira A ver Kira Me van a ir sin razón Van injusto No me No me quitan el van Ok No Vamos a A ver Este A ver Por acá Es que Joder No No puedo A ver A ver Vamos a poner Esto Lo puso No en su post No lo comentó Fairheis En ese post Lo puso En el post Que creó Otro usuario Que no No lo encuentro Y hace rato Lo estoy encontrando Muy fácil Mmm Raro No No lo veo No lo veo No lo veo Vamos a ver Vamos a ver En su En su perfil En su actividad Que tenga A ver Si aparece El de este usuario Ya que Bueno Bastante gente Se puede poner Gui Quien pone Un conejo Ahí bailando En un Como si fuera En un Table dance A ver Actividad reciente Vamos acá Hasta eso Si yo este Sigue Sigue activa En el En el Foro Y puso Que algo Que era verdad Que entre Mod y Usuario No había Mucha 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 Diferencia A ver Mensaje De killer Mensaje 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 No aparece Y bueno Ya No me voy a poner Aquí a buscarlo Porque me voy a tardar Bastante Y no recuerdo Como era Pero bueno Si tú quieres Que aparezca Algún otro Post Que haya sido Polémico Quise buscar más Pero lamentablemente No encontré No estaban las personas Que bueno Ya llevan bastante tiempo En el server Como para decirme Este tema fue polémico Este otro A ver Este post está así Este otro está así Y bueno Sería todo Por el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Adiós